A nuestro Dios sacrosanto, los dichosos querubines, ángeles y serafines, Dicen santo, 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 santo. Estaba un día el Santos meditabundo, cuando... ¿Qué te pasa, Santos? Te noto muy lejano. Ya no me aplicas la tapatía como antes. Es que te tona. No sé, hay algo raro en el perro aguayo que me trae muy inquieto. ¡Confiesa! ¿No eres la novia del perro aguayo? ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás loco! ¡Si peleo en el rincón el mañana! Pero, ¿y si te aplica la tapatía? ¡Tú sabes que a mí nadie me aplica la tapatía si no es uno de mis novios! ¡Ja, ja, ja! ¡No te creías, Santos! ¡Es más, apaga la luz y aplícame la tapatía y la descorchadora ya! ¿Qué? ¡La descorchadora nomás la aplica el perro aguayo! ¿No es tuya? ¡No! ¡Qué curioso! Entonces, ¿quién le aplicó la otra noche? ¡Señoras y señores, aficionades! ¡Parece que el perre, eh! ¡Le va a aplicar la descorchadora a la tetona Mendoza! ¡Vamos, perrite! ¡Qué manera de fachonear, eh! ¡A puro beso marcaba ganado allá en su ranche! ¿What? ¡Dale con todo, mi perre! ¡Ay, ay, ay! ¡La va a matar, qué brute! ¡Basta! ¡Caxi! ¡A la arena, Coliseo! ¿Qué puedes, mis santos? Yo oí por la radio que le andan rayando sus cuadernos, eh. ¡Cállese, babosa, y maneje! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi río! ¡Espérate, chaparrita! ¡Todavía falta la tapatía! ¡El santo es en las alturas! ¡Aleluya, aleluya! ¡No, no! ¡Allá! ¿Eh? ¡Ahorita les aplico la barrenadora, hijos de su puta madre! ¡Par de culeros! ¡Patria y libertad! ¡Qué pelea, amigos! ¡Versallesca! ¡Me pongo de pie! ¡Y no estoy narrando una corrida de toros, amigos! ¡Pero! ¡Ah, qué cogida le están poniendo al santos! ¡Pobrecite! ¡No! 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 ¡No!